Y hoy está con nosotros una doc que también queremos muchísimo en nuestro set, que nos hacía falta ya tenerla nuevamente acá, doctora Isabel Jauregui, especialista en ginecología y obstetricia. Así que, bueno, hablar de el club de la menopausia. Uno creería que pueden haber clubes de todo menos de menopausia. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué placer estar otra vez aquí sin tapabocas. Pero bueno, la invitación es para todas las mujeres sin límite de edad, que es el club de la menopausia. Básicamente es una iniciativa para que las mujeres se eduquen, las mujeres pregunten, para que las mujeres pierdan el miedo. Es para ayudarlas a romper el silencio con respecto a estos temas que son como tan, a veces para algunas tan penosos. ¿Por qué nos da, por qué nos tiene que dar pena envejecer? Y además hay que cambiar ese chip, porque muchos de los caballeros al momento de expresarse, cuando comienzan a aparecer estos síntomas, o sin embargo, si uno se pone de mal genio, es ya está menopáusica. O sea, déjenla quieta, que es que les llegó la menopausia, como si eso fuera algo para bromear, algo para señalar. Es algo difícil que uno también debe asumir. Pero mira que es una etapa normal. A ver, las mujeres no hablamos ni inglés ni español sin hormonas. Sí, sí. Las hormonas tienen que ver con mi pelo, con mi piel, con mis huesos, con mis arterias, con mi genio, con mi deseo sexual, con la lubricación de mi vagina. Se me acaban las hormonas cuando todavía me faltan 30 años de la vida por vivir. Entonces, esto no es un castigo, es una liberación. Terminó mi vida reproductiva. Ya no tengo que pensar en tener hijos, ya tengo que pensar en mí, en todas las cosas que puedo hacer yo para tener un envejecimiento saludable y exitoso. Entonces, yo molesto mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un carro viejo y un clásico conservado? El cuidado. El cuidado. Entonces, las mujeres tenemos que cuidarnos para llegar a la madurez como todo un clásico. Ese es el mensaje. Y qué bonito que podamos hablar de esto porque, claro, tomamos el tema de la menopausia como ese castigo que nos da Dios o ese castigo que nos da la vida y que entonces ya empezamos a tener estos problemas de lo que mencionabas, de la lubricación. Entonces, las relaciones sexuales o el codito sexual es diferente, puede costar un poco más o el tema de algunas enfermedades que se pueden prevenir o que si uno no las previene, pues terminan siendo un problema realmente para nosotras. De hecho, yo recuerdo que en caso de una tía, por ejemplo, que empezó a tener problemas en sus encías y era por el tema de la menopausia. Fue médico, no sé qué, etcétera, y se dio cuenta que era una deficiencia de vitamina C. Y esto, pues gracias a que pudo consultar y estar pendiente de su salud y saber qué hacer en estos casos donde lo decía la doc, ya las hormonas empiezan a jugarnos en contra. Claro, y además todos los síntomas que se presentan son signos de alarma. Por ejemplo, el hecho de tener oleadas de calor no es buscar un abanico. El hecho de las oleadas de calor es que mis arterias ya no se dilatan como deben ser, están engrosadas. Y eso a qué me lleva a enfermedad cardiovascular. Las mujeres que tienen insomnio, las mujeres que tienen oleadas de calor son las que van a tener más enfermedad cardiovascular. Y ojo, demencia. Las mujeres que no hacen su reemplazo hormonal en la menopausia, que no hacen ejercicio, que no tienen hábitos saludables, son las mujeres que van a tener más osteoporosis. ¿Y qué causa la osteoporosis? Fracturas. ¿De qué se mueren los viejitos? De infartos y de fracturas. Entonces, es un momento muy importante para hacer prevención de la enfermedad. De hecho, también hablemos de otros síntomas, otras señales, que no sé si todas las mujeres los tengan que vivir, dependiendo del caso, pero el cambio de humor. Sí, la verdad, puede que se ponga uno más irritable que otros días. Uno cree que se acaba cuando se va el periodo menstrual, porque eso sí también altera nuestras hormonas, pero en la menopausia he visto que también como que las mujeres se ponen un poco más tensionantes. Sí, porque es que las hormonas actúan a nivel del cerebro. Por eso es que, listo, me llegó el periodo, estoy divina, perfecto, ovulé, me empiezo a hinchar, empiezo a odiar a la humanidad, se me sale la furia femenina, quiero ahorcar a todo el planeta, llega el periodo y vuelvo a ser divina. Entonces, cualquiera va a decir, estas viejas son bipolares. Son las hormonas a nivel del cerebro, no somos nosotras. Exacto, son las hormonas, entiendan. Cuando se me acaban mis hormonas, es que no nos entienden. El problema no somos nosotras, es todo eso que produce nuestro cuerpo. Entonces, en la menopausia voy a estar más depresiva, voy a estar más sensible, no puedo dormir, me dan oleadas de calor, mi vagina ya no se lubrica, la grasa se me está distribuyendo y se me está poniendo en el abdomen, todavía entonces tengo que cuidar nietos. Son mil cosas, al contrario de pensar, oye, este es el momento de mi vida en dejar de pensar en los demás y en pensar en mí. Tengo que ir a mi revisión técnico-mecánica anual, cuidarme, preguntarle al doctor ¿Cómo puedo aliviar esos síntomas y qué puedo hacer por mi salud? Ese es el mensaje. Me gusta que podamos empezar a entender, mujeres, que este es el momento de pensar en nosotras. Nos quejamos toda la vida de nuestro ciclo menstrual, ¿cierto? Ay, ya me llegó, ojalá no me llegara el ciclo, ay, qué pereza, otra vez lo mismo, ay, se me dañó el viaje porque tengo el periodo. Se nos va y entonces, ay, se me fue y ahora empiezan los problemas, ay, y estamos en un constante quejadera, ¿verdad? En vez de buscar esas soluciones especiales que se nos pueden dar, porque lo bueno de todo esto es que hay solución, lo bueno de todo esto es que hay esa prevención y ese cuidado que podemos tener antes para cuando ya llegue, es precisamente el tema de la menopausia. Si la vida es el resultado de lo que uno planea, hay que cuidarse desde muy jóvenes para tener un envejecimiento saludable y exitoso, ¿qué es eso? Una baja probabilidad de enfermedad, una muy buena capacidad mental y física y que yo pueda participar en todas las actividades de la vida. De eso se trata crecer, madurar y envejecer, de pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo puedo hacer, pero también eso no es gratis, tengo que cuidarme y tengo que tener hábitos saludables. Y hay medicamentos que pueden reemplazar eso que mi cuerpo ya no produce. ¿Qué es lo que hace daño? Los excesos. Entonces, si yo soy una mujer que soy obesa, toda esa grasa se me va a convertir en hormonas malas y voy a tener más riesgo de cáncer de seno. Pero si yo reemplazo mis hormonas a un nivel normal, fisiológico suficiente para cuidarme, no voy a tener problema. Acuerde que el veneno no es el problema, sino la dosis. Entonces, tengo que asesorarme de qué es lo que me queda bueno, qué es lo que necesita mi cuerpo. De hecho, ¿aproximadamente en qué edad comienza a presentarse la menopausia para uno saber que debe estar consultando, que de pronto muchos síntomas sí se deben a eso? Porque puede que uno diga, tengo calor, pero tengo apenas 30 años. Fíjense que la edad promedio en que se acaba la producción de hormonas son los 50 años. Pero puede ser 5 años antes o 5 años después. Si antes de los 45 años se me acaban las hormonas, yo me empiezo a deteriorar. De eso se llama insuficiencia ovárica temprana y me voy a envejecer más rápido. Entonces, esas mujeres tienen que hacer tratamiento porque voy a ser la viejita con osteoporosis, con demencia, con enfermedad cardiovascular. O sea, este tema es muy importante porque nos afecta a todas las mujeres. Doc, hablemos de esto del club de la menopausia, ya que estamos viendo además que tienen ya su página web, estamos viendo algunos videos también que aparecen ahí en pantalla y habla de cómo las mujeres podemos empoderarnos de cambiar el chip y unirnos a este club. Fíjense que a raíz de pandemia, regulación de precios, los tratamientos hormonales en Colombia prácticamente desaparecieron porque por la baja de precios no se hizo como un estudio de verdad cuál era el impacto. No se trata de bajar el precio y entonces pues lo saco el producto del mercado. Y las mujeres nos quedamos abandonadas, sumándole a que la producción mundial se preocupó por tratar el COVID y de pronto no preocuparse por los calores de las señoras. Entonces, a raíz de eso llegó a Colombia un nuevo producto que está en el POS, no es solamente para las mujeres que puedan pagarlo, está en el Plan Obligatorio de Salud. Todas las mujeres tienen acceso a eso, que es un nuevo medicamento que se puede usar en la piel, que no tiene implicaciones, tampoco es que se lo vaya a usar todo el mundo, tiene que ser bajo control médico, pero que pueda ayudar a las mujeres en estos síntomas. Entonces, la iniciativa fue porque no hacemos como un club de mujeres que quieran acceder a esa información de todas las edades, no solo las menopáusicas, los señores que quieren entender por qué la señora ha cambiado su genio, por qué está respondiendo así. Entonces, la idea es que todas consulten, miren, se asesoren, pregunten, miren de pronto cuáles son los profesionales que las pueden ayudar, pero el mensaje es que todas pueden consultar, que no les dé pena consultar, que esto no es un pecado, es un producto del envejecimiento, la edad es el único bien irrecuperable, el tiempo no lo podemos detener y hay que adaptarnos a lo que se va presentando. Entonces, la invitación es, mujeres y hombres consulten, pregunten, ayuden a su entorno y propongamos situaciones o estilos de vida saludable que nos den una vida saludable. Y ya que estamos en el club de la menopausia y que estamos despejando muchas preguntas que pueden surgir a la raíz de este tema, una de ellas es si la menopausia tiene fin, o sea, es una etapa, es temporal, pues algo con lo que ya una vez se comienza a presentarnos toca aprender a convivir con ella. A ver, marca la fecha en que se me acabó mis hormonas y se me acabó mi vida reproductiva, pero las consecuencias son para toda la vida, porque esto no se detiene, no quiere decir que es que hoy me dio la menopausia y mañana ya vuelvo a tener 20, no, 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 esto es, la vida es como un jardín, ¿qué pasa si yo tengo un jardín y no lo cuido? Se seca, se daña, entonces yo tengo que cuidar mi salud para los años que viva, los viva muy bien. Entonces, no es que ya me pasó la menopausia, nunca me dio nada, listo, si no le dieron oleadas de calor, seguramente sus arterias están mejor, pero el envejecimiento es inevitable y no es rellenarme la cara de cosas por todos lados, es como cuido mi salud interior para llegar a viejita con mi mente sana, listo, algún día se me tiene que apagar el cuerpecito, pero puedo llegar autónoma hasta el día que me muero. Maravilloso, y creo que eso es a lo que le debemos apuntar todos, el poder llegar a nuestros últimos días siendo conscientes de todo y tratar de poder valernos por nosotros mismos en los aspectos que pueden ser, de pronto, los que hoy parecen más tontos, cuando llegan a la vejez, el poder estar en el baño solo, sin ayuda, eso también hace parte de esa vejez que uno quiere. Así que, Doc, la invitación nuevamente para que hagamos parte del Club de la Menopausia, que nos podamos informar para que cuando llegue ese momento quienes están jóvenes, pues sepan cómo actuar y quienes ya están en ese momento, pues puedan buscar a los profesionales que le puedan dar esa ayuda. Uno se vuelve viejo cuando se vuelve frágil, cuando pierde la capacidad de cuidarse a sí mismo, cuando pierde la autonomía. Entonces, la invitación es, mujeres, no pierdan el miedo, rompamos el silencio, preguntemos, consultemos, averigüemos qué puedo hacer para prevenir todos estos trastornos y todos estos problemas que trae el envejecimiento en sí y seguramente vamos a tener una población mucho más saludable, con mucho menos problemas y menos carga para el sistema de salud. Tiene toda la razón, así que haremos parte de ese Club de la Menopausia y hombres, de verdad, ese mensaje también va para todos ustedes, para que tengan paciencia, para que entiendan esta etapa en la que comienza a vivir la mujer, que ustedes hombres tal vez no, pero nosotras sí. Entonces, seamos realistas en esto y de verdad que aquellas que les toca más duro en casa, que les toca pendientes del alimento, del aseo, del colegio, del esposo, del trabajo y fuera de eso, tener que vivirlo con la menopausia es difícil. Así que, ya saben, caballeros, aquí que tenemos bastante, doctora Isabel Auregui. Dejen de suspirar. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y señores, a ustedes también se les acaban las hormonas, se les acaban más lento, pero también se ponen chochitos, gordos. Entonces, están también invitados a que aprendan. Julián, a usted ya, ya le llegó la andropausia, señor Julián. Doc, ¿se ejercita? Hay que hacer ejercicio todos los días. ¿De qué manera? Trota, cicla, gimnasio. Yo vivo y doy la vuelta por pan de azúcar y le doy comida a los gatos todas las mañanas. Vamos a tener que hacerle una nota al lado, nos vamos a hacer ejercicio y vemos esos gatos maravillosos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más café. Recuerda hacer esas pausas activas que hoy estamos promoviendo desde el programa. ¡Arrechísimo, mano!